Top 10. Lugares más terroríficos del mundo que nadie se resiste a visitar. Nos internamos por las oscuridades de algunos lugares del mundo que da cosica visitar. Desde la infancia que sabemos que lo terrorífico es también atrayente y seductor. ¿Quién no se ha muerto de las ganas de entrar en el túnel del terror aún sabiendo que lo iba a pasar mal? ¿Cuántas películas de terror no habremos visto totalmente pálidos pero sin querer a cambiar de canal? La misma sensación ambivalente se experimenta a visitar estos lugares aterradores diseminados a lo largo de todo el mundo. Te atreves. Top 1. La Isla de las Muñecas, México. En los canales de Xochimilco, en plena ciudad de México, se encuentra esta perturbadora islita de cuyos árboles cuelgan siniestras muñecas. Su presencia allí data de los años 50 y la causa no es menos siniestra. Su entonces dueño, Julián Santana, tras el ahogamiento de una joven en las aguas del canal, comenzó a experimentar situaciones sobrenaturales. Presa del terror, se propuso ahuyentar el espíritu de la joven colgando muñecas por toda la isla. No sabemos si tuvo éxito, aunque, dado el interés que despierta este lugar entre los turistas, suponemos que el espíritu de la joven habrá mudado a un lugar menos concurrido. Acceso a la isla. La Isla de las Muñecas se encuentra a hora y media del embarcadero Cuemanco. La única manera de llegar a ella es mediante trajinera. La mayoría de remeros están dispuestos a transportar personas a la isla, pero hay quienes se niegan debido a supersticiones. 8. El trayecto de aproximadamente una hora incluye un recorrido por el área ecológica, el Museo de la Jolote, el Canal de Apatlaco, la Laguna de Tesguilo y la Isla de la Llorona. Además de centenares de muñecas colocadas por todas partes, la isla contiene, también, un pequeño museo con algunos artículos de diarios locales sobre la isla y el dueño anterior. Hay una tienda y tres habitaciones, una de las cuales parece haber sido utilizada como dormitorio. En dicha habitación se encuentra la primera muñeca que Julián recogió, así como Agustinita, su muñeca favorita. Algunos de los visitantes colocan ofrendas alrededor de esta muñeca a cambio de milagros y bendiciones, algunos otros cambian su ropa y le dan mantenimiento como forma de adoración. Top 2. Capilla de los Huesos Portugal. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Un lema muy de moda en el siglo XVI cuya concreción arquitectónica más bestia fue esta pequeña capilla anexa a la iglesia de San Francisco, en la localidad portuguesa de Ébora. El visitante puede sospecharlo nada más aproximarse a la entrada, la cual luce la inscripción Nosotros, los huesos que aquí estamos, por vosotros esperamos. Y no son pocos, por cierto, los huesos que dan la bienvenida, se estima que hasta 5.000 esqueletos fueron necesarios para revestir los muros y las 8 columnas de esta pequeña, pero matona, capilla. La capilla tiene 18,7 metros de largo por 11 de ancho. La luz entra a través de tres pequeñas aberturas situadas en el lado izquierdo de la misma. Sus paredes y sus 8 columnas están decoradas de huesos largos y cráneos cuidadosamente ordenados y pegados con cemento. El techo está hecho de ladrillo blanco decorado con diferentes motivos. Se calcula que el número aproximado de esqueletos necesarios para realizar semejante obra es de unos 5.000, provenientes de los cementerios de las iglesias situadas en los alrededores. Algunos de los cráneos tienen dibujados grafitis sobre ellos. Además, hay dos cadáveres disecados colgados de unas cadenas, uno de ellos perteneciente a un niño. Top 3. Bomarzo, Italia. Bomarzo es una pequeña localidad de apenas 2.000 habitantes que cuenta con uno de los espacios más desconcertantes de toda Italia. Se trata del Parque de los Monstruos, un área en la que menudean esculturas grotescas de oscuro significado. Su promotor fue el aristócrata Pierfrancesco Orsini, figura maldita del Renacimiento donde las haya. Se cuenta que era un hombre deforme y jorobado que dedicó su vida a elucubraciones esotéricas y a la magia. La encontrarás a media hora en coche de Roma, por lo que siempre es una buena excusa para revisitar la capital italiana. Algo a lo que ayuda la gran oferta de vuelos baratos a Roma desde 54 euros que ofrecen aerolíneas como Rayaner. Su nombre actual se supone que proviene a partir del polimartium de la era romana de significado incierto. Era un feudo histórico de la familia Orsini, cuyo castillo está en el borde de la ciudad densamente construida. A mediados del siglo XVI Pierfrancesco Orsini mandó construir un jardín adornado con extravagantes estatuas, el Parque de los Monstruos. Marchio Orsini vendió la propiedad a la familia Lante en 1645. El Parque de los Monstruos interesó a Jim Cocteau y a Salvador Dalí, quienes reflexionaron sobre su posible significado. Dalí realizó un cortometraje y le dedicó una pintura, en los años 50, que se encuentra en el propio parque. La familia Bettini restauró y acondicionó el parque en los años 1970, pues se encontraba en un estado de abandono. Manuel Mujica Lainez escribió la novela histórica Bomarzo, ambientada en la época de Pierfrancesco Orsini, y el libreto de una ópera de Alberto Ginastera con el mismo tema y título. En 2007 se filmó en los escenarios originales de Bomarzo una versión libre experimental de esa ópera, Bomarzo 2007. En algunas esculturas pueden leerse versos en italiano de Aníbal Caro, Vituzzi y Cristoforo Madrucho. Top 4. Belchite, España. Belchite es aterrador por una razón que salta muy a la vista, la destrucción ocasionada por las guerras. Este pueblo aragonés fue devastado por completo en una de las encarnizadas batallas que tuvieron lugar en la región durante la Guerra Civil. Tras la contienda, se decidió dejar Belchite en ruinas a modo de memorial y construir en sus proximidades Belchite nuevo. Visitar estas ruinas es siempre una experiencia sobrecogedora, sobre todo porque podemos transitar calles de edificios derruidos, atravesar iglesias de bóvedas derrumbadas y, si ponemos atención, incluso oír psicofonías. Palabra de Iker Jiménez. Los primeros testimonios humanos en el territorio municipal de Belchite se hallan en la Cueva de los Encantados y se remontan a la Edad del Bronce Antiguo y Medio, pero hasta la Edad del Hierro no hay constancia de presencia humana relevante. Es a finales de la Edad del Hierro cuando se producen asentamientos importantes. Se ha asociado Belchite al asentamiento de Belia, nombrado por Ptolomeo, asentamiento de la etnia ibera de los sedetanos, aunque no hay pruebas fehacientes de ello, ya que se ha realizado la asociación por la mera homofonía. También se ha establecido posible relación con la ciudad y ceca de Beliquión que se ubicaba en el entorno del río Aguas Vivas. Los estudios más recientes, realizados en la primera década del siglo XXI, apuntan a la relación de Belchite con el asentamiento de Belgeda, ciudad celtíbera que Apiano nombra en el año 93 a. c. por el hecho de que sus habitantes asesinaron a sus dirigentes por haberse mostrado favorables a Roma. También se hace referencia a ella en la crónica de Orocio de la conquista realizada por Pompeyo en el año 75 a 76 a. c. del Valle del Ebro. Las evidencias históricas establecen en el entorno de la actual Belchite un asentamiento celtíbero de algún grupo étnico denominado Bel. La presencia romana queda evidenciada por el yacimiento del Cerro del Puello, cuya cronología no es anterior a mediados o finales del siglo i. c. top 5. Momia del pequeño Zolica, Hungría. Zolica era el hijo del científico y embalsamador húngaro Lajo Sarani, un señor especialista en realizar autopsias que, según se cuenta, llegó a crear hasta 3.500 especímenes anatómicos. Cuando su hijo pequeño murió, fue tanto el dolor que lo embalsamó. Algunas historias aseguran que lo tuvo tras una vitrina en su despacho durante gran parte de su vida. Amor de padre. Sea como fuere, contemplar esta momia infantil puede ser una experiencia muy desasosegante. Si te animas a pasarla, puedes ver a Zolica en el Museo de Historia Natural de Budapest. Los magiares, conocidos como húngaros en la mayoría de los países occidentales, fueron un pueblo con características nómadas proveniente de las planicies del Asia Central, organizado en un principado, hasta su emigración hacia la Europa Central a finales del siglo ix, cuando se establecieron en el territorio de la moderna Hungría. Este largo viaje y el parentesco con los Hunos se ha tratado de explicar de incontables formas y en varias leyendas como la de los hermanos Hunor y Magor. El principado húngaro estaba compuesto por varias tribus de la misma lengua y bajo el comando de dos príncipes. Por esto precisamente recibía el nombre de principado doble húngaro. Uno de los príncipes llevaba el título de Kende, era el jefe religioso de los húngaros y su símbolo era el Sol. El otro príncipe portaba el título de Iula y era el caudillo militar, cuyo símbolo era la Luna. A comienzos del siglo ix, el principado húngaro que ya venía avanzando desde la región de Lebedia, se hallaba bajo la influencia del gran Canato Házaro, un estado de etnia túrquica que estaba localizado en Eurasia, al norte del Mar Negro. Una guerra civil que se libró hacia el 830 hizo que las tribus húngaras se desplazaran hacia Occidente, hacia la Europa Oriental y llegaran a la región conocida como la Tierra entre dos ríos en húngaro, Etelcos. Su permanencia en esta región no debió de ser muy prolongada, puesto que las acometidas pechenegas del 854 los obligaron a seguir avanzando hacia el occidente. Se cree que por entonces el Kende era el príncipe Lebedi y el Giula, el príncipe Almos. El principado estaba compuesto originalmente por siete tribus húngaras y antes de la llegada al territorio húngaro moderno, sus jefes Almos, Elod, Kond, Tas, Uba, Tojotomi y Ond hicieron un pacto de sangre en el que reconocieron a todas como iguales como una sola tribu y a la vez totalmente supeditadas a un caudillo único, Almos. Se piensa que, por esta época, el poder real del principado recaía en la figura del Giula. Así, Almos, y posteriormente su hijo Arpad, serían los que conducirían al pueblo húngaro hasta la cuenca de los Cárpatos. Se cree que los húngaros fueron guiados desde Asia hasta la cuenca de los Cárpatos por el príncipe Almos, el cual en ceremonias religiosas y según la leyenda, por su propia voluntad, había sido sacrificado para obtener futuras victorias antes de cruzar las montañas carpáticas. Arpad, el hijo del príncipe Almos, tomó el mando del principado y de las tribus, ordenando a las tropas húngaras que entraran en la cuenca de los Cárpatos. Estos soldados se encontraron con los dominios del príncipe morabo Svatopluk, situados en la región norte de los Cárpatos y en el territorio de la moderna Eslovaquia. En 894 se firmó una alianza entre ambos que enemistó a los magiares con los francos. Arpad envió un caballo blanco sagrado como ofrenda al príncipe morabo y al poco tiempo murió Svatopluk, dejando problemas sucesorios entre sus hijos. En el año 895, el príncipe Arpad condujo al ejército húngaro principal a la cuenca de los Cárpatos, atravesando estas montañas por el paso de Bereke, en húngaro, Bereke y Ago. Mientras se efectuaba el descenso entre las montañas, la retaguardia húngara fue atacada por los búlgaros del zar Simeón y, esta arremetida del zar se debió a que, un año antes, los húngaros habían ayudado al emperador bizantino en una campaña contra los búlgaros, acaudillados por los príncipes Arpad y Curzán. En 896 los húngaros se asentaron alrededor del río Tisa. Posteriormente, en marzo de 899, los ejércitos de Arpad invadieron Italia en alianza con el rey de Francia Oriental, Arnulfo de Carintia, y vencieron al rey Berengario de Friuli. Después de esto, Arnulfo reconoció el señorío de los húngaros sobre las tierras de Pannonia. En 901 estos se establecieron el torno al Balaton, a continuación, ocuparon también parte del este de Austria y el suroeste de Eslovaquia, hasta cubrir en su totalidad la cuenca de los Cárpatos, conocida también con el nombre de Cuenca Panónica. En 902 las tropas húngaras atacaron el gran principado Moravo y acabaron con los restos del estado del difunto Svatopluk. Bajo el mando de Arpad comenzarían, entonces, a aventurarse por gran parte de Europa Occidental, la moderna Austria, Suiza, el sur de Francia y las penínsulas Itálica e Ibérica. Top 6. Magaluz, España. Un lugar que hay que visitar prevenido. La leyenda cuenta que durante el verano esta localidad mallorquina se llena de seres colorados por la acción del alcohol y de inmisericordes maratones de playa. Algunos aseguran que no pocos de estos visitantes caen del cielo como si se lanzaran desde los balcones. Al parecer, no desvanecen con la primera luz del día, a la 1 de la madrugada y hacen tan largos como son sobre el asfalto o la arena. Realidad o pura fantasía. Preferimos ponernos gallegos en este punto, no creemos en las meigas pero a ver las ailas. Viva Hotels, entre otras, denominado Calvia Beach Resort. Esta reconversión de la zona está basada en tres partes, principalmente con apoyo económico de Meliá, ya que ni el gobierno ni el ayuntamiento han colaborado económicamente, aunque se han acelerado y mejorado los trámites como parte de su sistema de ayuda, y así se abrió el establecimiento Nicky Beach, que es un mini complejo de restauración a primera línea de playa, además de haberse llevado también a cabo reformas generales en varios hoteles y en la calle principal, con un coste de 81,2 millones de euros sobre un presupuesto inicial basado en 135 millones de euros. En 2014, uno de los acontecimientos que tuvo resonancia internacional por parte de los medios consistió en que uno de los establecimientos musicales anunció como premio un free holiday, vacaciones gratis en inglés, a la chica que más felaciones realizase a los chicos que estaban en el bar, llegando una de ellas a practicar hasta 24, cuya actuación fue grabada con un teléfono móvil y publicada en las redes sociales sin su consentimiento. Lo más punzante de la situación vino después cuando la clienta descubrió que el free holiday consistía en un cóctel, en lugar de unas vacaciones, que es lo que ella había entendido. Sin embargo, este acontecimiento alentó completamente a las autoridades locales a cambiar de una vez las infraestructuras y logística para reposicionar esta mala reputación en otra distinta. Dentro del Plan Integral de Turismo de las Islas Baleares, en 2018 se llevó a cabo la remodelación de la Avenida Magaluf, que es su calle principal, creando un espacio solo peatonal con mobiliario urbano, jardines, iluminación y embellecimiento mediante pérgolas, donde el Ayuntamiento colaboró con el 20% del presupuesto, siendo el resto abonado por el Gobierno autonómico a través del Consorcio Bolsa de Plazas. En 2020, durante la pandemia de COVID-19, Magaluf volvió a estar en el punto de mira. En esta ocasión, el Gobierno de las Islas Baleares, con una decisión sin precedentes y con el beneplácito del Ayuntamiento de Calviá, con el equipo de gobierno del PSOE al frente, cerró todos los locales de ocio y restauración de la calle Punta Ballena, alegando comportamiento incívico por parte de los turistas. No obstante, dicha decisión ha tenido una repercusión negativa en los comerciantes y en algunos trabajadores de negocios de esa calle, que alegan un trato desigual respecto al resto de negocios de ocio de la zona, que sí han permanecido abiertos. Asimismo, las quejas apuntan a que los acontecimientos que provocaron el cierre se debieron a la completa falta de acción policial en la calle, haciendo que un pequeño grupo de turistas llevasen a cabo una serie de altercados, incluyendo subirse a bailar encima de un coche, actuación que fue grabada por la prensa y publicada en los medios, generando así una mala imagen que perjudicó todavía más a la ya denostada zona. Por otro lado, la Asociación de Pequeños y Mediano Comerciantes y Trabajadores de Calviá hizo saber, mediante su portavoz, que reclamarán judicialmente los gastos ocasionados por dicho cierre, que podrían ascender a 18 millones de euros. Top 7. Castillo de Musam, Austria. Como en una lista de estas características no puede faltar una construcción terrorífica, te traemos el Castillo de Musam, en Utenberg. Por lo visto, entre sus paredes se llevaron a cabo ejecuciones de brujas y hay quien además asegura que en él residió un hombre lobo. El Castillo de Musam es, por tanto, todo un museo de los horrores que, por si fuera poco, también tiene fantasmas. Se puede pedir más. Top 8. Abadía de Paisley, Escocia. Los monumentos medievales siempre tienen un algo de misterio. Probablemente por la estética gótica que, desde muy temprano, impregnó la literatura y el cine de terror. Sin embargo, en la abadía de Paisley, por lo demás de un gran interés artístico, posee un detalle desasosegante, una gárgola de alien. Una leyenda cuenta que esta escultura refleja la visita de seres del espacio exterior a lo largo de la historia. No obstante, también hay otra leyenda que asegura que esta gárgola fue el resultado de una de las restauraciones de la abadía en los años 90 del siglo pasado. Top 9. Cueva de Actun Tunichil Mugnal, Belice. Los países ribereños del Caribe son siempre lugares coloridos y tostados al sol. Una imagen amable que contrasta con algunos secretos siniestros que se ocultan en sus cuevas y otras oquedades en la tierra. Te traemos una de las más impactantes, la cueva de Actun Tunichil Mugnal. Un lugar en el que se conservan esqueletos y cerámica maya. Destaja el esqueleto de la doncella de cristal, una adolescente que, se cree, fue sacrificada. El más conocido es la doncella de cristal, el esqueleto de una adolescente, posiblemente una víctima de sacrificio, cuyos huesos se han calcificado tomando un aspecto brillante que se cristaliza. La cerámica en el sitio es significativa, en parte debido a que está marcado con agujeros de la muerte, lo que indica que fueron utilizados para fines ceremoniales. Muchos de los artefactos mayas y restos siguen siendo calcificados en el suelo de la cueva. Solo se puede acceder a la cueva mediante contratación de un guía en grupos de hasta ocho personas en las agencias de San Ignacio. El paquete incluye ida y vuelta a la cueva en coche 45, visita y explicación 3 de la madrugada y la comida de picnic. Top 10. Umberstone, Chile. La desolación en carne viva. Este antiguo asentamiento industrial salitrero se encuentra en Atacama, el desierto más árido del mundo. Hoy ya no tiene lugar ninguna actividad industrial por lo que el asentamiento está totalmente abandonado. Solo quedan en pie los edificios que el paso del tiempo ha convertido en auténticos esqueletos de piedra y madera. Es difícil no pasear por él y sentirse en un escenario post-apocalíptico a lo cual contribuye la desolación del desierto. Puedes explorar desde su antiguo teatro a la consulta del médico, incluso alguna habitación de sus antiguos habitantes. Y, si te gusta el misterio de verdad, mucha atención, hay quien dice que, de vez en cuando, se producen apariciones. Estos han sido los 10 lugares más terroríficos del mundo que nadie se resiste a visitar. Si os ha gustado el vídeo y queréis más dale a la campanita y suscríbete.